Volvemos a hablar del tema de las lluvias, ¿por qué? Por la importancia del mismo, tenemos ya información, por ejemplo, desde el interior del país, en Huehuetenango, en la frontera. Estamos hablando de la Mesía, ya nos está informando de que allí los estragos de las lluvias fueron bastante impactantes. Aquí tenemos algunos videos, tenemos la información, piden ayuda a estas poblaciones, tomando en cuenta que hay caminos incomunicados, los derrumbes que se han registrado, lo que ha provocado a las lluvias es porque el terreno está muy sensible, así que se reportan inundaciones, se reportan derrumbes, también caídas de láminas, en fin, una serie de situaciones que usted lo va a ver en estos momentos, porque sí, el problema es bastante grande, ya que esto ha venido pasando en las últimas horas, desde ayer, en horas de la tarde, que se agravó la situación y que hoy ya las consecuencias son lamentables en Huehuetenango, rumbo a frontera con la Mesía. Aquí veamos la siguiente información y el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, estas personas realmente están viviendo una situación crítica, un tremendo calvario. Vea usted lo que ha provocado, en este caso, las inclemencias del tiempo, cómo las personas están tratando de subir con sus niños hacia la carretera, están buscando un camino para poder llegar hacia sus labores o hacia sus lugares de origen. Aquí tenemos cómo las personas están bien, bien incomunicadas. Este es el problema, algunos se quitaron los zapatos para poder meterse entre el lodo y muchas personas están de esta misma manera. Esto es lo que está ocurriendo en la Mesía, así que tómelo muy en cuenta. Por favor, si es necesario ayudar a esta gente, hay que hacerlo, a las autoridades correspondientes para que puedan llegar a este lugar, a la Conred. Hacen un llamado a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y a las autoridades que puedan poderles dar el apoyo correspondiente porque están incomunicados y tienen estos problemas y cada vez que llueve se registra esta misma situación. Información de última hora con videos que nos llegan a través del WhatsApp 55 34 80 61. Pero tenemos más noticias. Gracias.